La nota está encabezada así, dice Alzogaray cree que estaremos peor aún Y dice Durante los próximos meses se agudizará sin remedio el proceso inflacionario del que sólo los especuladores que viven al margen de la ley se benefician Es una pesada herencia la que se transmite al futuro gobierno pero tampoco sus dirigentes han prestado atención a la gravedad de dicho proceso Siempre haciendo lo posible este muchacho para convertirse en un tipo popular El Carlito Gardel de los ministros Mal aconsejado ¿Quién? Mal aconsejado ¿Así que usted cree que Alzogaray está mal aconsejado? Cuando yo le daba clases de economía ¿Cómo dice? ¿Usted le daba clases de economía a Alzogaray? Sí, señor Y ahora no hay más que ahora Yo ya tengo alumnos por ejemplo como Gelbar, Cafiero, Concepción Escúcheme Así que Alzogaray, el ingeniero Álvaro Alzogaray es discípulo suyo No, era, sí, era Ah, era, era Ah, claro, ahora usted le da clase a Cafiero, a Concepción, a Gelbar Sí, eso es Yo tengo la foto acá Cuando le daba clases a... A ver, sería muy interesante verla, ¿no? Sería interesante ver la foto de Cafiero Darle clases No, pero tenía una en colores Tenía una en colores que era en colores muy buena, ¿no? Bueno, pero si no la tiene en colores Blanco y negro Claro, igual para ver esa figura Totales no mismo Lo importante es ver a él dándole clases Sí, sí, pero el blanco y negro no dice No tiene algún chico acá para mandar a... No tiene... No, a nosotros nos está tomando por chicos No, no, escúchame esto Esto es una cosa que no tiene sentido, basta Vamos a parar un poco, por favor No, pero pedimos que la... Fidel Pero pedimos que la muestra... No, no Si tuviera la foto en... Bueno, basta con la foto ya, Fidel Basta con la foto Tiene foto ni tiene nada